¿Cómo están gente de YouTube? Nos encontramos en un nuevo video para el canal Ya sé, ya sé Ya sé Que no he subido videos Ya lo sé No es porque yo no quiera No es porque yo no quiera No es porque yo no quiera A ver, no lo voy a hacer muy largo Tampoco lo voy a hacer muy largo Pero si yo no subía videos ¿Por qué se me jodió la puta cámara? Se me rompió la puta cámara Pero esta vez Esta vez Estamos con todas Pero todas Las ganas Que teníamos Como dije en el anterior video Desde hace mucho tiempo Sé que no he subido videos Hace cuatro meses Más o menos Pero esta vez Esta vez Si se dan cuenta Si pueden apreciar Si pueden ver Si pueden notarlo Estoy empezando a poner muchas cosas Muchos posters Este full Pero así Full video Porque cada que quiero grabar Me habla Él Cada que quiero grabar Acompáñenme Vamos a sacar la camarita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchacho? Ya A ver Es una petición De Jerry No mía Pero me está diciendo Repetida Por favor Amigo 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 El niño El niño Jeffrey Me dijo De que si quieren Que siga viendo Esta clase de videos De que si quieren Que siga haciendo Esta clase de contenido Este video Este video Tiene que llegar A los 60 Perdón A los 60 Likes Y que todas Las personas Que estén viendo esto Tienen que suscribirse Pero ya Ya El canal No, ¿sabes qué? Esperemos Vamos a esperar 5 segundos A que todos ustedes Personitas Se suscriban al canal 1, 2, 3, 4 Ahí 5 ¿Visto? Vamos continuando Con el video Vamos a hacer un Si te reís pierdes Así súper extremo Supuestamente 100% imposible No reírte Que 100% imposible No No llorar De tanto reír Nah, mentira Soy súper serio Por favor O sea No queda Pero la penitencia Es bien curioso Es rico Pero a la vez duele Voy a traer la penitencia Voy a win Un rato Ya volvimos Ya la preparé No piensen mal No piensen mal Mal pensados Ya preparé la penitencia Con la que yo me voy a Castigar Si me río En algún video Eso Le voy a mostrar La penitencia Ahí no sé si se ve bien A ver Vamos a tratar de acomodar O mostrar Un poco de un poquitito Por favor Sí Ya Se ve Son pequeños trozos De galleta Con salsa Y rebanadas De locoto No voy a hacer mucha bulla Que hay mucha gente Que está durmiendo ahorita Porque son como las 10 Perdón Como las 2 de la mañana Que se me ocurre grabar Hasta ahora Bien pelotudo Ahora sigue así De dentro video Por favor ¿Quién está a cargo De la división? ¿Quién? 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 ¿No? La bomba Aquí tengo que estar yo Y la pantalla Completida Por favor Ok Vamos a poner Ahí Volumen No me río Y ese Mario Ota YOLO Ok Eso De causarme grabar No me río ¡Suscríbete al canal! ¡Acapa! ¡Riqui! Me causa gracia el niño Perdí Le voy una Voy a empezar Voy a empezar Con la Más pequeña, la que tiene Una rebanadita chiquita Y hay uno que tiene Súper grande Pero vamos a empezar con esta La salsa le da buen sabor No, no pasó No pasó nada Sigamos Por Dios Me mató Me mató Ayuda dos seguidas Ya, pero ¿Cuál? Ya, la mediana Uy Esta es medianita No está picante Más yo lo hallo dulce Creo que va a ser una prank Es un prank Es un prank, bro Este video No, 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 no No, no, no I am I am Light ер y me gustan que estupido mas grande en serio como van a hacer eso no pueden mierda es que no puede como ay dios ya cualquiera cualquiera ya para que no digan que ay que sus morir ya miren 2 2 ven ahi 2 y para que no digan que no tiene el de abajo el de abajo tambien tiene un pedacito de lo cuento asi que no reclamen oh oh su madre ay 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 Me está haciendo llorar Uy, no, 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 verdad Aguanto, 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 aguanto Porque aguanto Les dije que, les dije que me iba a hacer picar O sea, que me iba a hacer sudar, perdón Oye, no, no, espera, espera, espera Vuelvelo, vuelvelo, por favor Miralo Vieron como se lo comió Se va a caer No, guay Ay, eso duele Se chocó Qué maldita esa niña Ya perdí, perdí, pero hay que, no puedo dejar de ver Denme un poco de respiro Voy a comer La que tiene el más Otro que tiene pequeña la rebanada de locot Dos mil años más tarde Ya Tengo solo tres Ya me quedan tres Así que La próxima como Uno de dos Y la última El que está con la El pedazo más grande Yo le tengo asco a eso Yo le tengo asco a eso Toma mi Jesús y muere No podés No podés No podés Pobre Pobre tipo, en serio Les di una full Taja En su pelona Y Y el otro O sea, de su reflejo Ay Dios No Ya voy a comer dos Como dije Estos dos Y el último Va a ser El más grande Todo lo que hago Por ustedes Oh, me olvidaba No olviden Seguirme en mi Instagram Que se los dejo Por aquí abajo Uno Dos Ya Ya Sigamos Este es el último Ya Ya no quiero Si se dan cuenta Estoy sudando Super, super Altísimo Y es por el hecho De que está super picante No hay como No hay como niegue Que no está picante Pero continuemos Ya, ya, ya Sigamos 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 ¿Qué? ¿Qué? Fast and fuel ¿Por qué me hace miedo? O sea, ¿Quién me dio el video? Fuiste vos, pelotón Tu voz Bueno, ya me voy a comer El último A ver Este es el que tiene más Tiene el pedazo más grande Así que no se estén quejando Este es el pedazo Súper, súper grande Eso es, o sea Arde Pica Pero Es soportable Lo vamos a dejar el video hasta acá Callate Callate Calla Callen a ese perro Si quieren seguir viendo Si quieren seguir viendo esta clase de videos Si quieren que haga vlogs Gameplays Ya saben 60 likes Para que sigan viendo más videos como este No olviden suscribirse Y activen la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones Y se mantengan al tanto De todo lo que vamos a estar subiendo Vamos a estar haciendo Vamos a estar viajando Aquí y que más allá Nos vemos en la próxima Y Adiós Chau Chau